Estamos en el Brookhaven hackeado y hoy Jena nos va a retar para poder escapar de él, van a pasar muchas locuras, así que prepárate para el vídeo de hoy, empezamos. Bueno gente, aquí estamos en mi Brookhaven hackeado, la verdad es que ya me estoy volviendo loco porque no sé cómo escapar de aquí. Ahora hay hackers por todo el mapa, os acordáis que había Jenas que decían números extraños y ahora también tenemos hackers y la verdad es que es una completa locura. Así que bueno, mirad cuántas Jenas hay, es que si nos podemos acontar creo que hay lo menos mil, no lo sé. Bueno, aquí tenemos un montón de Jenas, un montón de Hackens, hello Loki, espérate que hay una Jena que me ha hablado, a ver, a ver, a ver, vamos a saludarla. Hello, ¿qué tal? Fly me, espérate que se ha puesto a volar chicos, creo que esta es Jena, creo que es la Jena verdadera, no me lo puedo creer, que la hemos encontrado, está aquí en este servidor. Vale, se ha ido volando, vale chicos, la hemos visto, ¿verdad? No sé dónde está, a ver, por aquí no la veo, no la veo, me estoy volviendo loco. Ahí viene, vale, menos mal que está por aquí, vale, dice que me estaba esperando, I was waiting for you. Bueno, pues aquí estoy, mirad la, ah, vale, vale, vale chicos, que me acaban de encerrar, ¿pero qué es esto? Me acaban de encerrar aquí en un cubo de cristal, Dios mío chicos, me voy a volver loco, literalmente en este servidor. A ver, ¿puedes sacarme de aquí? Por favor, Jena, aquí estoy un poco, pues, enclaustrado, quiero salir de aquí, por fa, no sé, no me lo puedo creer, mira cómo se ríe. De verdad, es muy gracioso, contamos el chiste a todos, ¿do you want to escape? ¿Quieres escaparte? Eh, pues la verdad es que sí, por favor, estaría genial escaparme de este servidor hackeado. A ver si nos ayudan, ¿vosotros creéis que nos ayudará? No lo sé, vale chicos, menos mal, nos acaban de sacar al menos de ese sitio que nos había encerrado. A ver, ¿qué nos quiere decir? Tú necesitas un código de tres números, le he dicho que quiero escapar, por favor, vale, perfecto, ahora me está cocinando, está aquí, lo aquí, echando fuego. Bueno, 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 necesito un código de tres números, vale, y he escondido hackers alrededor del mapa, puedes hablar con ellos, vale, bien, ellos hablan español también. Vale, perfecto chicos, entonces lo que necesitamos es encontrar a tres hackers que nos darán un número, bye bye, vale, llena, nos vemos, vale, llena, se ha ido, chicos, tenemos una misión, podemos escapar de este servidor hackeado. Esto se pone muy interesante, vale, a ver, ¿dónde encuentro yo a hackers que me ayuden? Porque estos están diciendo números todo el rato, pero son códigos 001, son cosas extrañas, vale, cuidado Loki, no te vayas a caer por aquí, vale, cuidado con eso, es que van con espadas, eh, dan bastante miedo todos. Por ahí también está el mapa súper reventado, vale, por ahí tenemos más hackers, más llenas, y espérate que un hacker me ha cruzado, y espérate que me ha puesto un gorro, ja, ja, me acabo de poner un gorro. Eh, espérate, 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 que aquí tenemos un hacker que es diferente al resto, mira, tiene un martillo, vale, chicos, creo que lo hemos encontrado, vamos a hablar con él, hola, vale, creo que habla mi idioma, míralo, se ha puesto a volar, Dios, Dios, lo hemos encontrado, perfecto, a ver si nos dice el código, el número, vale, nos saluda, vale, por favor, necesito un número, necesito tres números exactamente para escapar de aquí. Dice que si soy Loki, sí, sí, exacto, soy ese, has oído hablar de mí, ¿verdad? Bueno, por favor, me pueden decir ese número estaría genial, al que encerro llena, encima se ríe, pues sí, 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 ese soy yo, me acaba de encerrar, y la verdad es que lo estáis pasando muy bien conmigo, ¿verdad? Bueno, espérate, que ahora me meten en la celda, pero bueno, ¿qué es esto, chicos? No me lo puedo creer, que ahora me está vacilando este hacker. A ver, por favor, míralo, cómo se está riendo, cuéntanos el chiste y nos reímos todos, a ver, es divertido, ¿verdad? Dice que claro, a ver, por favor, ahora sí, en serio, sácame de aquí, porque si no, me volveré muy loco, sácame, por favor, vale, muchas gracias, ya, ya era hora, vale, ahora sí que sí, por favor, necesito un número, quiero el código. Me lo vas a decir por las buenas o por las malas, tienes que morir tres veces, vale, tengo que morir tres veces, ya tienes una, ¿cómo? No, no, no tengo ninguna, aún no he muerto. Ah, vale, que me va a dar con el super martillo ese, jaja, vale, pues pégame, ay, Dios, chicos, que me ha quitado las piernas, jaja, no puedo saltar. Vale, entonces supone que ahora tú me vas a matar, ¿no? Vale, chicos, me revienta la cabeza, vale, pues ya hemos muerto una vez, tenemos que morir dos veces más para que este hacker nos diga el código, el número secreto. Vale, pues nos vamos a tirar desde aquí, así tendremos otra muerte. Mira, tenemos ahí al hacker como nos está viendo. Así que tres, dos, uno, vamos a tirarnos, nos tiramos, mirad, chicos, todo con los números de hacker, vale, ya tenemos dos muertes, vamos bastante bien, eh. Vamos a ir a la otra zona del mapa, esta zona por aquí, podemos tirarnos también, vale, el hacker nos está siguiendo por todo el mapa, literal. Bueno, vamos a tirarnos, que se tire, que se tire, mira, encima me vacila, jaja. Bueno, pues me voy a tirar, tres, dos, uno, y nos tiramos, vale, y con esto ya sería la tercera muerte, perfecto, lo tenemos ya. Ahora, por favor, me tiene que decir el código, vamos a hablar con él, miradlo, lo tenemos por ahí. A ver, por favor, me puedes decir el código ya, vale, el número es el seis, vale, chicos, de los tres números que tenemos, ya tenemos el seis, muy bien. Vale, y se pone aquí a bailar, espérate, espérate, no te vayas, te voy a agregar, vale, si me escapo de aquí, quiero tu ayuda. Necesitaré tu ayuda para enfrentarme a Yena. Dios, esto va a ser muy épico, ¿nos vamos a enfrentar a Yena? Chicos, si veo que el vídeo es muy apoyado y salimos de aquí, quiero muchísimos likes, que os suscribáis si no lo estáis, para enfrentarnos a Yena en este server. Vale, a ver, tenemos que encontrar a más hackers, por aquí veo a los de siempre, a los que están diciendo números raros, también tenemos a los de las espadas, muchas Yenas. Espérate, espérate, que acabo de ver a una hacker volando, chicos, ¿la veis también, verdad? No me lo puedo creer, vale, la tenemos por aquí, vamos a hablar con ella, hola, buenas. Espérate, hay cuatro colores, uno más uno más uno, sí, más uno son cuatro, vale, sí, es decir, uno más uno más uno más uno son cuatro, sí. Y yo quiero un código, así que por favor, me lo tienes que decir, mirad chicos, esta hacker, me gustan las matemáticas, y a mí me gusta la pizza, ¿qué quieres que te diga? No sé chicos, ¿qué está diciendo esta hacker? Pero bueno, a ver, tú también tendrás que contar cosas. Ah, vale, que tu prueba es contar cosas, vale, bien, primero cuenta los hackers del Starbucks, vale, pues el Starbucks lo tenemos por allí, así que vamos a ir acercándonos y tenemos que contar los hackers que hay. Vale, pues vamos a empezar, uno, dos, tres, cuatro, vale, cinco, seis y siete, vale, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, sí. Vale, por aquí no hay ninguno más escondido, por fuera no cuenta, vale, yo creo que ya lo tenemos. Vamos a volver con la hacker y es el número siete. Hay siete hackers dentro del Starbucks, muy bien, vale, perfecto. Y ahora los de la comisaría, vale, pues chicos, nos ponemos rumbo hacia la comisaría y vamos a contar los hackers que tenemos dentro. Ok, ya estamos por aquí, vamos a empezar contando. Loki, no te líes, por favor, vale, uno, dos, vale, tres con este, cuatro, cinco, vale, seis, siete y ocho, ¿no? Creo que ocho, creo que ocho, creo que hay ocho o nueve. Ay, Dios, vale, vale, jaja, Dios, me ha reventado, jaja, ha reventado la comisaría. Bueno, voy a decirle que hay nueve porque creo que ha entrado uno, así que bueno, espero haber acertado. Muy bien, perfecto, el número es seis. ¿En serio? ¿En serio? ¿Hablar del número siguiente? ¿Es el seis? Vale, por cierto, ¿puedo contar con tu ayuda para enfrentarme a Yena? Vale, dice que sí, ya tenemos ayuda de dos hackers, increíble, adiós. Vale, nos vemos, muchas gracias. Vale, pues tenemos dos números, es el seis y el seis. Vale, seguimos, a ver si encontramos a alguien más. Por aquí tenemos a muchas llenas, algunas con el sombrero, otras con un cuchillo y siguen diciendo esos números. A ver si está aquí en el hospital. Espérate, que se acaba de teletransportar a mí, no me lo puedo creer. Aquí no tenemos, Dios, está súper mamadísimo. A ver qué dice, yo no quiero perder el tiempo, así que no seas pesado. Yo tampoco, la verdad, así que si quieres dime el código ya y todos contentos. Espérate, toma este martillo. Vale, chicos, nos ha dado el martillo. No sé para qué, a ver qué nos dice. Destruye la escuela, toda. Bueno, pues vale, pues vamos a ello. Esa es nuestra tercera misión. Vale, dice que luego vengamos a él o que él vendrá a nosotros porque nos puede encontrar fácilmente. Vale, pues chicos, aquí tenemos la escuela. Vamos a reventarla a base de martillazos. Empezamos, a ver cómo funciona esto. ¡Dios! ¡Madre mía, tremendo martillo! ¡Mirad cómo estamos reventando todo! Vale, hoy, chicos, creo que no se va a la escuela porque literalmente la estoy reventando. Dios, esto está súper increíble. Vale, reventamos por aquí, reventamos por allá. Adiós a la clase de matemáticas. Vale, os quedáis sin clase y yo me quedo sin suelo. Bueno, son cosas que pasan. Ahora volvemos. Vale, ya estamos por aquí. Vamos a reventar también la entrada. Dios, casi no queda suelo, así que no puedo entrar. Reventamos por aquí, reventamos esta otra parte. A ver, a ver, a ver. ¡Dios! ¡Cómo funciona este martillo! Es completamente increíble. Vale, creo que ya tenemos bastante reventado. Espero que con esto valga, ¿no? Ya está todo bastante, pues, destruido. Así que vamos a volver al hospital. Mucho cuidado. Creo que ya tenemos aquí nuestra misión. Espérate que el tipo este también ha reventado el hospital. Dios, la que está liando por aquí. Bueno, por favor, aquí estoy. He conseguido reventarla. Míralo cómo viene. Yo no puedo ir porque si no me caería. Así que dime el número. Ahora tengo un martillo. Te puedo reventar la cabeza. Vale, dice que el número es el 6. Así que tenemos 3-6. 6-6-6. El número del diablo. Ay, Dios. Vale, y encima me tira. Dios. Bueno, lo tenemos. Lo tenemos, chicos. A ver, ahora solo tenemos que encontrar a Yena. Vale, no es esta de aquí. Tampoco está por aquí. Tampoco. Ah, míralo. Creo que ha venido. Creo que ha venido. Mira, si la tenemos detrás. Creo que es esto de aquí. Hola, Yena. Hello. Do you have the code? ¿Quieres? Bueno, ¿tienes el código? Sí, lo tengo. Dímelo. Vale, pues te lo digo. El código es 666. El número del diablo. Lo tienes. Congratulations. Es decir, felicidades. Enhorabuena. Bien, lo hemos conseguido. Follow me. Vale, vamos a seguirle. Y mirad, chicos, que el hospital no está destruido. ¿Lo ha arreglado ella? No lo sé. Y creo que... Y mirad, la escuela tampoco. No entiendo nada. Bueno, a ver qué nos dice. Hemos conseguido el código in this wall. En esta pared. Vale, en esta pared. ¿Podremos salir y escapar de este servidor? No sé yo si a lo mejor me está timando, ¿eh? See you soon, Loki. Nos vemos pronto, Loki. Bueno, pues adiós, Yena, ¿eh? Ojalá no. O sí, si nos enfrentamos a ti. Vale, pues chicos. Vamos a cruzar por la pared del hospital. A ver si funciona. Espero que no nos haya estafado. Así que entramos. 3, 2, 1. Y chicos, no me lo puedo creer. Conseguido. Sí, 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 sí. Vale, ya no estamos en el Brookhaver hackeado. No me lo puedo creer. ¡Qué locura de vídeo! ¡Dios! Hace un día increíble hemos vuelto. Pero ahora, chicos, os pido que si este vídeo es muy apoyado, los reventáis a likes, a suscripciones, los suscribís si todavía no lo estáis y dejáis un like todos, 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 reventáis el botón de likes y los suscribís si todavía no lo estáis. Tenéis que estar aquí activos. Nos enfrentaremos a Yena y creo que va a ser una locura. Iremos al servidor hackeado y vamos a luchar contra ella. Necesitaremos ayuda de los hackers. ¡Madre mía, la aventura que se viene! Deja un like y suscríbete. Dejamos el vídeo por aquí. ¡Ju, ju!